¿Sabías que hoy es un día muy importante? Yo le cumple 52 años ¡El mejor colegio del mundo! ¡El colegio mayor de la universidad! ¡Feliz cumpleaños! Hola, soy Jacobo Henao, del grado decimo uno y quiero desearle un feliz aniversario a mi amado Semar que está cumpliendo 52 años ¡El colegio al que entré en el 2012 me vio crecer! y me ha visto llevar casi todo mi progreso académico ¡Te queremos Semar! Hola, mi nombre es Alma Polanía, estoy en 10 grados y hace 52 años mi amado Semar fue nacido Hoy es un día muy especial para todos así que quiero desearle un feliz aniversario a mi escuela increíble ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! Hoy es un día muy especial nuestro colegio mayor Alfredo Real está cumpliendo 52 años las profesoras de preescolar con mucho amor y mucho agradecimiento queremos decirles ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.